En el barrio Puertas del Sol se adelantó la iniciativa de recolección de residuos sólidos por parte de la comunidad, esto con el propósito de concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado del medio ambiente. Jornada en la que participaron la gestora social del departamento de Nariño, Ingrid Cortés, la secretaria de Agricultura de Tumaco, Meriruari Sala, y la gestora social del distrito, Jimena Pineda, quien manifestó lo siguiente. El día de hoy nos encontramos desde el barrio Puertas del Sol, en una actividad articulada con la gobernación de Nariño, con la alcaldía, con todo nuestro equipo, realizando limpieza de ese sector de nuestro municipio. Realizamos campaña de sensibilización sobre el reciclaje y todo el beneficio que nos puede traer realizar esta práctica. Nuestro plástico educará a nuestros niños. Fue una jornada muy bonita, en donde se involucraron familias completas, hicimos una olla comunitaria en la que va a participar toda la comunidad. Esto es un primer paso, un granito de arena para todo lo que queremos realizar con nuestro medio ambiente, para nuestro ecosistema. Meriru Arizala, secretaria de Agricultura, resaltó la importancia del cuidado del medio ambiente con este tipo de iniciativas. Una jornada de limpieza, de recolección de residuos sólidos y de sensibilización, encaminados a un gran proyecto que queremos enmarcar articuladamente con la gestora social del departamento de Nariño y junto con la gestora social de nuestro distrito, la médica Jimena. Estamos trabajando porque estamos concientizando de que todos los residuos sólidos que van al mar nos están matando nuestras especies marinas. La Secretaría de Agricultura, estamos comprometidos y estamos dispuestos a trabajar por el medio ambiente. Si queremos desarrollar un turismo, tenemos que embellecer nuestra casa. Esto es paz territorial, por lo cual estamos trabajando. Este tipo de jornadas y actividades de recolección de residuos son con el objetivo de cuidar el medio ambiente y se desarrollarán con mayor frecuencia por parte de la administración local, según lo manifiesta Meriru Arizala. De la mano de toda la comunidad y de la mano de las gestoras sociales, vamos a sacar un proyecto que ya les estaremos contando porque esta situación la vamos a transformar. Esto es el cambio que hemos estado buscando.